Kim Kardashian vendió el 20% de su compañía a la empresa de belleza Koti por 200 millones de dólares. Kim afirma que está orgullosa con el crecimiento de su marca y a la vez está entusiasmada de trabajar con Koti en sus próximos proyectos. Después de un descanso de las redes sociales, Hilary Duff regresó para mostrar lo divertidas que fueron sus vacaciones con su familia. La actriz celebró las fiestas en Boston con la familia de su esposo y fue a través de sus historias de Instagram que mostró cada detalle. Los hijos mayores de Kate Middleton y el príncipe William, duques de Cambridge, no volverán a la escuela al finalizar su descanso de invierno por el cierre de las primarias en Londres. Debido a ello, los príncipes George y Charlotte tomarán clases remotas. Gigi Hadid ha compartido una foto en su cuenta de Instagram que ha llenado de ternura a todos sus seguidores. La bella modelo mostró una tierna imagen de la pequeña mano de su bebé sosteniendo su dedo. Los fans aún están llenos de curiosidad por saber el nombre de su pequeña.